¿Por qué ya no va a la escuela especial Rolando? Porque ya me sacaron. ¿Ya no les permiten ir allá? Ya no. ¿Pero ahí se graduaron? Sí. ¿Usted tiene algún tipo de discapacidad? Sí. ¿Qué tipo de discapacidad? La pierna, de todo. ¿Qué le pasa en su pierna? Me caí. ¿Y allí qué le hacían en la escuela especial? Me hacía la terapia. ¿Ahora ya no le dan ni terapia ahí en la escuela especial? ¿Qué le dicen? Ahora ya no. Ya me sacaron. ¿Sí quisiera volver a la escuela usted? Claro. ¿Ustedes a todos los personas que tienen más de 20 años ya no pueden hacer rehabilitación allí? O sea, la rehabilitación yo creo que no sé si sería eso. Porque cuando donaron ahí las cosas para ahí, ese lugar era para todos. O sea, para el pueblo dijeron eso. ¿Cuánto les cobra un taxi hasta acá? Eh, dos dólares. ¿Dos de ida, dos de vuelta? Sí, eso. Porque yo le dije al doctor para ver si que podía yo ir caminando. El doctor me dijo que no. Usted no puede caminar porque los huesos ya están unidos a esta parte de aquí. Todo esto de aquí. Si usted va ahí, si usted le pente un trompezón, se quiebra los huesos y fin. Ahí sí hace. Se queda definitivo en la silla de ruedas. ¿Y usted puede trabajar? No. El doctor me dijo que no podía. Yo incluso le dije al doctor que si me podía algo hacer. Dijo que no. Es que al hacer fuerzas, estos de aquí, tengo yo también los brazos, este, ya, como decir, estrofiados con la misma enfermedad. Tengo así unidos los huesos en estas partes. ¿Su mamá tampoco trabaja? No, pues ya no, ya en la tercera edad ya no puede ningún daño. ¿Es una situación dura? Para mí es dura la situación. Peligro la muerte más bien. Eso es lo que dijo el doctor. Yo no puedo hacer fuerza, no puedo nada hacer eso. Claro que él me manda a caminar un poco porque ahorita no estoy haciendo rehabilitación. Me dice, camina un poco. Pero si ya te sientes un poco cansado, ya te duele, siéntate y trata de hacer algo y ya no camina mucho. Yo le pido que me haga un favor de hacerme que me haga una rehabilitación. O sea, como decir, yo necesito una rehabilitación. Eso es lo más que me manda el doctor. O sea, el doctor me dice que no puedo estar sin rehabilitación. O sea, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque para mí, como dice el doctor, si tú ya no tienes rehabilitación, tus huesos se van a venir a unir. Y ahí sí va a ser complicado, no vas a poder caminar, no vas a poder hacer nada. O sea, ahorita, gracias a Dios, por la rehabilitación que tuve allá en la escuela especial, he estado caminando. Pero ahora ya me duele la rodilla porque no puedo, no estoy haciendo ejercicio. Ya me duele, se me viene cansando. Y a veces ya no me siento ya bien en las rodillas. Como que me viene adormeciéndome. Gracias. Gracias.